Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 11 de Kingdom Come Deliverance Estamos yendo de camino a la misión que teníamos que hacer, vale, mira, es justamente ahí, en los baños Esta es la zona del molinero, el capítulo anterior ya habíamos estado haciendo la misión del molinero Que nos mandó a pillar el anillo aquí, vale, y luego también estuvimos aquí en el molino de aquí arriba Que es donde está el otro molinero, que nos han dado dos misiones, tanto este como el padre de Teresa O sea, que vamos a hacer la que nos ha dado el padre de Teresa, que es por aquí, vale, y luego ya iremos viendo Vamos al lío, eh, vamos al lío Necesitamos que nos den pasta, necesitamos ir a comprar, necesitamos robar, necesitamos de todo Pero es que no estoy subiendo nada en ganzúa ni nada, tío, o sea, a ver, poco a poco, obviamente, eh Llevamos muy poco de juego, tampoco llevamos mucho Vale, eh, tengo que entrar aquí y robar O tengo que robaros aquí en la cara a vosotras Ciudadana, moza de baños, propietaria Yo aquí no puedo entrar, ¿verdad? Sí, sí, puedo entrar, vale Abrir Vale, ok Vale, 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 no ha pasado nada No ha sido nada, no ha sido nada ¿El anillo dónde está? Voy a tener que robarles, gente Voy a usar un guardado, eh, porque no sé dónde me he guardado Puedo dormir aquí No, 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 no duermas aquí, no duermas aquí Sal de aquí, sal de aquí Hola Eso es, sal de aquí Creo que tengo que robar aquí Y debería haber guardado donde el molinero O sea, que voy a ir a guardar donde el molinero, gente Porque hay que robar y no sé dónde, ¿vale? Nos lo marcan justamente aquí Pero... Del cofre del tesoro de la madame de la casa de baños Pero cuál es el cofre del tesoro de la madame de la casa de baños Y si lo puedo robar ¿Vale? ¿Cuántas ganzúas tenemos? Tenemos una, ¿no? Ah, tenemos cuatro ganzúas Nos las han ido dando o algo, ¿verdad? Porque no me he enterado Vamos a ver Me las ha debido de dar ahí el padre de... Vamos a ir a guardar Que no sé dónde me guardó y no nos cuesta nada Vamos a guardar tranquilamente Igual guardé al finalizar el capítulo anterior, ¿eh? Posiblemente Pero como ahora mismo estoy grabando de seguido, gente Sí, creo que dormí aquí Es verdad Si dormimos aquí Que habíamos dejado aquí nuestras cosillas, ¿verdad? Estoy grabando de seguido Pero no tan de seguido, ¿vale? El mismo día, me refiero ¿Vale, gente? Para que os hagáis una idea Pero no de seguido A ver Nada, con dormir una hora nos sobra Venga Que nos haga un guardadito Y continuamos Pues vamos a intentar robar por allí Tenemos cuatro ganzúas No sé hasta qué punto podremos... Es que ya sabéis que lo de las ganzúas Y yo en este juego... Uf No sé, tío Siguen mis cosas aquí en el cofre, por cierto Sí, siguen mis cofres... Mis cofres... En la cosa Vamos Venga No pasa nada, Teresa Tenemos ortigas por todos los lados, gente O sea que... A ver Cogiendo ortigas puede sacar unos... Unas moneditas, ¿eh? No es bobada Como consume así esta mina, gente Mira, estoy corriendo sin parar, ¿eh? Gente Madre mía, loco Bien, pues vamos a ello Entramos Ah, no Entramos por aquí De todas maneras Igual hay que esperar a que se haga de noche También No lo descarto, ¿eh? Creo que voy a tener que esperar a que se haga de noche Pero... Ciudadana Lugareño El cofre del tesoro va a ser el cofre de arriba Es que... Además es que nos sale... Aquí Pum ¿No? Aquí estamos dentro, ¿vale? Eh, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ha tirado el plato ¿Lo habéis visto, gente? Con el coño Mira, ahí está ¡Eh! A ver Hablaría contigo, pero... Mira, dónde vas Está bugueada, gente ¿Propietaria? A ver Voy a hablar contigo Puedo entrar así rollo... O sea, los servicios de... ¿Eh? Hablemos de negocios, a ver A ver I'd like to order something here Uh-huh And what do you want? ¿Pagar por una moza y todo lo que ello conlleva? A ver I'd like, um... Uh... Private bath For two As you wish Do you have the coin? Es mucha pasta Recatear, no pienso pagar tanto Nada That's too much It's not worth it too much As you wish Como de seis, vale Muy bien O sea, que también podemos... Vale, vale Servicios de la casa de baños A ver Tomar un baño y agarrar mis atavios ¿Esto cuánto me cuesta? Me cuesta diez Regatear Es que igual tengo que hacerlo así, ¿no, gente? A ver Sí, fuera, 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 fuera A ver Vamos a intentarlo de la otra manera Es que Imagino Que me manden a bañarme A una de estas, ¿no? ¿Dónde está? A un baño de estos de ahí atrás, ¿no? O sea, aquí no me van a dejar entrar Entonces Vamos a ver si Puedes subir, loco Yo aquí Estoy en una zona que no debería estar, ¿vale? Cofre fácil Vamos a intentar abrir el cofre este, gente A ver A ver, lo primero de todo Eh, aquí ya no estoy en una zona restringida Si os dais cuenta Es solamente aquí Vale, vamos a abrirlo Vamos a intentarlo, ¿vale? No, 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 no No, no, no Abre, abre Ah, no, vale Hostia Anillo de los baños Anillo de los baños ¿Será eso? Vale Perfecto Era ese, gente Era ese Maravilloso Maravilloso No me va a decir nada La señorita Sí, sí, sí Quieto, quieto, quieto Vale, vale, vale Baja, baja Baja Ya lo tenemos Bien Tenemos el anillo, gente No Estoy en una zona privada Me dicen No Vale Bueno, pues está robado Perfecto Pensaba que iba a ser el cofre Que era muy difícil, gente A ver Vamos a mirar una cosita Jugador Atributos Agilidades A ver Combate Habilidades ¿Cómo tenemos lo de la cerradura? Fijaos lo despacio que sube, tío O sea No lo sé Habrá que mirar A ver Habrá que encontrar a alguien Para entrenar Habrá que entrenar De algún modo Quizás sea lo suyo ¿No? Entrenar A la mercaderia esta la puedo A ver He cogido unos Unos Gronschen Tenemos 90 No está mal La daguita nos va a valer Para la siguiente misión Y habrá que vender Algunos de estos Quizás O algo O algo que nos dé pasta Gente Bueno Venga El anillo de los baños Vamos allá Aquí tenemos al amigo A ver ¿Cómo lo ves? Esto está hecho Compañero Herbert Herbert ¿Qué me das? 55 Vale No está mal Me gustaría Volver A algún trabajo Oh, qué bien Bien, dónde puedo encontrarlo Mismísimo Merino Vale Ese sabemos quién es ¿No? Vale Ya sabemos dónde está Dónde está Merino Vale Ok Perfecto Perfecto Pues tenemos otra misión De todas maneras Estoy pensando Que antes de comprar Ninguna espada Ni nada Voy a venir aquí Cuando vaya a hacer La misión esta De los bandidos Que están por aquí Por esta zona Y voy a Intentarlo con la cachiporra Antes de gastarme dinero En la espada ¿Vale? Porque la espada Igual nos la dan Más adelante Y coño El dinero De momento Veo que está siendo Bastante complicado Conseguirlo Ahora ya tenemos Más pasta Pero coño Vale Pues vamos a venir Hasta aquí ¿Vale? Tenía que haber guardado ¿Verdad? Voy a ir a guardar Hay cama por aquí En algún lado De vuelta Hombre Vamos a guardar Gente Dormir en la camita No sé si me Es que no sé Si me ha guardado Cuando le he entregado La misión No lo he visto Entonces Prefiero asegurarme Echando una cabezadita Aquí Y ya está Vale Venga Una horita Tenemos que aprender A leer Con el escriba También Lo bueno Que tenemos perks Para poder viajar Rápido Y para poder Resistir más El tema De la hambre Y la La saciedad No, el hambre Y la energía O sea que Bien Bien por eso Vale Nos salimos Y nos volvemos Para allá Una duchita Si estaría bien Bueno, una duchita Es que paso De pagar 15 pavos Por Por ducharme allí Tío Mira, aquí tenemos Ahora otra misión Gente O sea Esto Cuidado Cuidadito Que Que no es bobada Que principales No sé si tendrá muchas Pero Secundarias Y movidas De estas Tiene un montón A ver No está mi amigo Aquí, ¿no? ¿Dónde estará Tío? Guardia No lo sé Gente ¿Dónde puede estar? Vale Vamos a ver Vamos a tener que intentar Robar aquí No sé si tendremos que hacer Que se haga de noche ¿Vale? Y antes de nada Voy a entrar aquí en el armero Y vamos a ver Qué precios tiene Que no recuerdo Pero igual Con lo que tengo Ya puedo comprar Algo interesante A ver ¿Qué tenemos por aquí? Compañero Esas texturas De la cara Y ese hombro Amigo A ver Le hemos denuncios Hacer que las reparaciones A ver Tenemos unos precios Mira la cimitarra Gente Para el tema del daño Asesino 165 Tenemos 145 Gente Hombre Si le vendiera la cachiporra Y tal Podría comprarme quizá esta Y no está mal ¿Vale? Un K Cuchilla 64 de daño Pero esta 52 Yo creo que Para empezar Está muy bien Y requiere Fuerza mínima Dos O sea que Tenemos 5 de fuerza Mira esto Bueno Esa es la daga 178 Esto es para reparar En seres de armero pequeños Espada de caza 38 Estas espadas Agilidad mínima Vale Estas son de agilidad Ok Y las de fuerza Las tenemos arriba Estas que son Fuerza Espada de Herodes 75 de daño Salvadora Salvadora Bueno No Hay precios Que yo Vamos No puedo Mira una maza Puedo pillarme Con fuerza mínima Gente Lo que pasa es que una maza Igual no es un poco lenta ¿Verdad? Defensa y carisma No sé por qué una maza Cuesta Mira esta Porque hace un poco más De daño Cuesta Bastante más Perforador Punzón Fuerza mínima 3 Daño de estocada Daño de tajo Y daño de impacto A ver un momentito Hay algo más por aquí Así No A ver Asesino Esto que hace Defensa Tiene mucha defensa Daño de estocada Y daño en el tajo Daño de impacto 2 Como por ejemplo Si miro por ejemplo Una cimitarra Que estas son de agilidad Y daño de impacto 11 No sé el daño de impacto ¿Vale? A qué se refiere Pero Y luego aquí tenemos Esto fuerza mínima Nada Podríamos comprarnos esta ¿Vale? Pero de momento Vamos a dejarlo ahí Y ya miraremos a ver ¿Vale? Pero si podemos comprarnos esa Vale Continuamos Esa aquí Esa aquí arriba Correcto Señora Señora Esos pelos LOL What the hell Pero que no te cargan Las texturas Compañera A ver Es por aquí ¿No? Era por aquí Podría ser Por aquí ¿Y aquí que teníamos? Ahí teníamos un sastre O algo de eso ¿No? O era la taberna No lo recuerdo Tío A ver Este está siempre aquí Con lo cual Habrá que despistarlo Diciéndole que se vaya A algún lado O algo Medino Robar bolsillo Y tengo que robarle Algo que tiene por No es aquí Debe ser en la parte de arriba Vamos a hablar con él un momento A ver qué nos dice En la parte de arriba En la parte de arriba va a estar Lo que tenemos que pillarle Me parece Joder Todos con alabado sea Jesucristo ¿Pasa algo por aquí? Esto se lo habíamos comentado Vale Este no nos dice nada más Esto Se lo paso Porque estos son chorradas Vale No me das ninguna misión Ni nada No Es que pasa algo por aquí Pero no me Vale vale Pues nada No Marca como que nos tiene que dar una misión Pero No lo sé gente Difícil Va a ser aquí En serio Va a ser aquí A ver Tenemos que robarle exactamente Robar los documentos En la casa Consistorial de rataje Es aquí arriba gente O sea que hay que entrar Por la Por la cerradura esta No vamos a poder Si es que es difícil No puedo Es que no puedo No veis Esta cerradura es demasiado Complicada Yo es que no puedo Tengo que Tendré que entrenar No voy a poder hacer esta gente A ver un momento Por aquí donde voy Es una zona privada Pero si vengo por aquí Muy difícil Me cago en Escriba Fácil Qué putada gente Pues Esto Esto Esta zona Son celdas Tío Aquí no puedo hacer nada Muy difícil Qué hay para que sea muy difícil No hay nada No sé Tío Vale pues Creo que vamos a tener que aprender A las cerraduras Con el Con el este No es coña Decirle que nos entrene A ver si nos sube O algo gente Si no Esta misión la tendré que dejar Para más adelante Y nos iremos a esta ¿Vale? O sea que Vamos a Vamos a hablar con el Molinero de nuevo A ver si nos entrena gente El molinero por lo menos nos entrenaba ¿No? Que vamos en eso A ver Molinero Entrenamiento de ganzúas Lo necesito tío Lo necesito pero Como el comer A ver Entrenamiento Disciplinante Ligeramente avanzado Es que esta no puedo ¿No? Sí, sí No Es que tengo que hacer esto A ver Tengo que pagarle Ay, Dios mío De mi vida Vale Fin del diálogo ¿Dónde tenía Este El cofre Ese Que se podía abrir Sin parar ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Cierra ¿Era ahí atrás? Quizá ¿O por aquí atrás? ¿Recordáis que tenía Un cofre El tío Era aquí, ¿no? Es este Es este Tengo que pagarle Para entrenar La madre Que me parió Tío Vale Como He guardado aquí Justamente ¿Vale? Solamente hemos ido allí Y no hemos podido hacer nada Voy a hablar con él Y voy a pagarle Solamente Para ver Cómo funciona esto A ver Porque si le tengo que pagar Le tengo que pagar No hay otra No pasa nada Entrenamiento Forza cerraduras Pero que le tenga que pagar Para esto Cuidado, ¿eh? Le voy a pagar Bueno, vamos a regatearle primero Pero vamos a verlo Solamente para ver Lo que es Vaya cabrón Vaya cabrón Vale, venga Has mejorado Forza cerradura Eso me gusta Vale ¿Y ahora qué? Vamos a verlo Vamos a verlo Eh... Jugador Combate Habilidades ¿En serio? Esto puedo a partir De nivel 3 Madre mía, chaval Luego podría poner Las ganzones Y te den más Y duran el dolor El tiempo Esto creo que sería Lo suyo, gente Le tendré que pagar Otro todavía más Para... Hostia Es que O me voy a Farmear por ahí Cerraduras Es que no me queda otra Vale No voy a... No voy a... Colar por ahí Obviamente Vamos a... A cargar aquí Ahí donde estábamos Sin problemas Y vamos Eh... Tendré que ir a abrir Cerraduras fáciles Que había en... En... ¿Cómo se dice? En... ¿Dónde estaban? Oye Pero... ¿Por qué me cierras la puerta? Loca Qué manía tienes Porque es que... Paso de gastar ese dinero, gente 74 ¿Dónde me ha cargado esto? ¿Dónde me ha cargado, tío? Gente ¿Pero dónde cojones me ha guardado esto, tío? ¿Dónde me ha cargado, tío? ¿Dónde me ha cargado, tío? No lo entiendo ¿Para qué duermo, entonces? Esto es la hostia, tío Esto es la hostia Bueno, lo hacemos rápido No pasa nada Vale Pues... No sé qué hacer, gente No sé qué hacer Ir a... Ir a abrir o pagarle Si le pago Lo tenemos hecho Llegamos al nivel 3 Y podremos abrir más cerraduras De por lo menos más nivel Y si no, pues no Pero yo creo que vamos a tener que ir a... Me ha visto Ay, Dios mío de mi vida No, obviamente lo voy a cargar ahí No voy a dejar que me vean robando Qué pena, gente Qué pena Voy a tener que ir a robar por ahí, eh Vamos a tener que ir a robar A algunos sitios que veamos Que sean así fáciles Y... Es que no queda otra Bueno, es lo que hay, gente Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? No... Este juego es así, ¿vale? No es como tiene que ser, realmente No... A ver, podemos hacer guardados cada vez que tal Pero obviamente Es que si no le quita la gracia al juego ¿Vale? El juego venía así de serie Y vamos a hacerlo así O sea, no hay otra De todas maneras, este juego no sé Si será del todo rejugable Eso sí es cierto No lo sé Pero lo que sí sé es que nos va a durar bastante tiempo, eh Vamos a tardar bastante A ver, lo primero de todo Voy a entrar así agachado Vamos No me ha visto No me ha visto Pero bueno Bien, 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 bien Perfecto, vale Pues ya está No... No hay más A devolverla Que nos dé la pasta Y... Dormiré más de una hora Por si acaso, gente O cómo lo hago, tío Es que es la hostia Porque... A ver El anillo, compañero Aquí está Vale, ya está, gente Ahora que me dé... El trabajo Nos ha dado 55 groschen Perfecto Bien, ¿dónde puedo encontrarlo? Perfecto Pues ya tenemos la misión Y tenemos todo Voy a dormir y a ver si me guarda Porque es que es la hostia, tío Voy a ponerme a dormir un par de horas Aunque sea O no sé A ver Un par de horitas Tres Vamos a poner tres, ¿vale? Cuatro Las que sean Tenemos tiempo ahora para ir a... Creo que vamos a hacer viaje rápido A algún lado Y vamos a... Ir a robar, gente De noche Robar de noche Quizá Sería mucho más práctico No sé si en... En tal... Tal... Donde... Ay, no recuerdo cómo se llama Los nombres también son la hostia Pues a esa zona Teníamos algún... Algún cofre por ahí y tal Pero es que no... No lo recuerdo bien A ver También hay cofres por aquí, ¿eh? O sea que vamos a intentar Desvalijar todo, gente Creo que aquí también tienen, ¿no? Os voy a robar Si puedo, os robo Ya os lo digo No sé si me ha guardado Sinceramente, gente Ni lo he visto, ¿vale? Vamos a ver si hay algún cofre por aquí Que no tiene pinta, ¿vale? Muy fácil Sí, podría abrir también las puertas Eso sí es cierto Esta no abre Vale Lo que pasa es que, claro Abrir la puerta Delante de ellos En sus morros Como que no Vale, pues vamos a ir a otro sitio Vamos a intentar subir un poco la ganzúa Hay que subirla, gente O sea, es que es muy importante Para muchas cosas A ver Está claro que aquí y aquí nada Pero aquí todavía nos quedarían cosas por... Y por aquí afuera O sea que vamos a venir aquí, ¿vale? Y vamos a intentar... Robar un poquitito Ignorar Examinar Caminante Vamos a ver qué hay aquí A ver tú, compañero Mercenario Hablar Combate mistoso Es que no, no tengo Tengo una cachiporra Pero quién sois vos De acuerdo Pero quién sois vos ¿Y qué haces? ¿Yo? Tengáis dinero Tengáis dinero Me cago en todo, gente Aquí nos la estamos jugando Si apostamos Ganamos dinero Venga Vamos a apostar A ver El combate Él va con espada Y yo con... ¡No! Date para atrás, Cristian Anda Saca... Saca... En serio La cachiporra, tío Aunque sea Eso es A ver Vale Me cago en todo Pero... Hijo de puta gente Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver No sé Esto El vendaje ¿Qué me hace? ¿Necesitamos vendar más? ¿O qué? ¿Me quedo vendado? Sí Ya está Su madre, chaval Me acaba de tangar Es que esto es la hostia, gente No pensaba que de una hostia Me fuera a reventar, gente O sea Vamos a ver O sea Vamos a ser realistas Realistas Sí, señor Pues totalmente realistas Nos quedamos aquí Mirando al cielo Se pone como a llover un poco O no sé lo que está pasando Pero es que esto es increíble Este juego, gente Es increíble Bueno, totalmente A ver ¿Qué es esto? Cabeza herida Madre mía Me ha pegado un... Hostiazo, gente Me ha reventado Es lo que hay Ya hemos perdido dinero Sí, hemos perdido dinero ¿Qué vamos a hacer? Pues... No vamos a hacer nada Es lo que hay No voy a cargar otra vez, obviamente Hay que comérselo con patatitas Y ya está Y... Bienvenido sea Ya sabemos que no tenemos que enfrentarnos con este tipo de gente De momento Vamos muy mal No tenemos espada El tema de las armaduras de momento Eh... Bueno Hay que ir poco a poco Poco a poco Tenemos que subir un poco Cadáver en camino Cadáver ¿Qué ha pasado? Nosotros llevamos la cachiporra, ¿no? Sí, por si acaso Ir a ver a Teresa La moza del molino Antes de mediodía Lol Saquear Carne de venado Pues me la voy a pillar, gente 27 de carne ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Me ha venido alguien por la espalda Madre mía ¿De qué estás hablando? Madre mía, gente ¿Esto qué es? Esto es nuevo Estaba mirando las heridas ¿Mis heridas? No sé, no sé, tío Esto, gente A ver Estaba buscando Signos de vida Para ver si puedo ayudar Ajá ¿Y tú? Infortunadamente Es demasiado Vale Creo que eres inocente Después de todo Me alegra que viste ¿Qué forma de lo que ha acontecido aquí? Solo tenemos que reportarlo a alguien Infortunadamente No hay mucho que podemos hacer Lugareña Vale Pero puedo coger Puedo saquear Tomar todo Puedo tomarlo Eh Se pira Vale Me llevo la carne del venado Sí, señor Mucha carne Gente Es que esto ¿Qué haré? ¿Lo venderé? A ver Carne del venado 27 12 cada uno Cuesta Supuestamente Voy a comerme No puedo comerla La meseta de lino Buah Estas son unas aventuras brutales Esta gente Vale El cadáver este No ha venido nada mal Sinceramente ¿Qué es esto? Lugar interesante ¿Mapa? Vamos muy jodidos Lo sé Vamos muy jodidos Pero no nos importa, gente Lugar interesante Pero ¿Interesante en qué sentido? Interesante Vamos a ver Henry Me cago en todo Ay, Dios mío No puede Es incapaz Henry Por Dios La vida no nos está bajando ¿No, gente? Quiero decir No me estaré muriendo Igual estamos muriendo aquí Continuamos Vamos a ver Vamos a ver qué podemos robar Por ahí ¿Vale? Sé que allí estuvimos una vez Y vamos a intentar robar Todas las fáciles Las muy fáciles No hay normales No hay normales No he visto ninguna normal Pero vamos a intentar robar Vamos a intentar robar un poquito Y vamos a ver qué podemos hacer De todas maneras No sé cuánto llevamos Bueno, llevamos Vamos a ver un ratillo Caminante Vamos a verle A ver, caminante ¿Tú quién eres? Otro que quiere combate Furtivo Me da un miedo, gente Me da un miedo Ah, te puedo vender venado Ay, amigo Te voy a vender venado ¿Qué será? ¿Tenéis algo de vender? No tiene ni nada aquí Vender Comida Carne venado Es robada Tío, no me la va a comprar Gente, me saco una de pasta Con esto del copón Pero no me la va a comprar ¿Cuánto dinero? Tiene 200 ¿Y por cuánto le vendo? Por uno Uf Le puedo vender todo, casi Uno no Todo no Le vendo todo 40 A ver si al menos Esto cuela, gente Mirar la cesta Carne venado Regateamos No me deja regatear Me da a mí que no va a querer Esta carne es robada, gente Es un furtivo Quiero decir ¿No? Te vendo toda Compañero Eso es Cesta Ah, pues me la he comprado Perfecto Bueno, al menos hemos recuperado algo de dinero Después de la paliza que nos han pegado Gente ¿Eh? 45 ¿Qué? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué acaba de pasar, tío? No me estoy enterando De nada O sea, de nada Pero ahora me he quedado con menos dinero todavía Del que tenía Pero ¿qué? ¿Qué ha pasado, tío? Vender Comida ¿Por qué no me la ha dejado venderse la gente? ¿Cerra trato? Hijo de puta Está robado Pero bien robado esto Joder Si estaba ahí, tío Habrá que venderlo en otro lado, tío ¡Ah! Dios mío, tío Qué mala suerte Espérate Estamos muy cerca ya de las casas Quizá debería venir a las casas ¿Vale? Y robar lo que pueda, gente No sé la vida Lo que me tardará Esto, sinceramente Ahora mismo Sacidad Salud 41 No sé exactamente ¿Vale? Pero bueno Vamos a venir Vamos a encender la antorcha Aunque sea Para que veáis un poquitito Estamos jodidos Estamos jodidos Sinceramente Bastante jodidos La salud no me va a pasar Creo que no me... Necesitamos dormir Hay que dormir Y comer un poco Podemos dormir aquí también En el castillo Pero quiero Oye, si puedo robar algo por aquí Lo voy a robar ¿Vale? ¿Abrir? Es que estas cosas No sé, sinceramente, gente Mira Tenemos algo aquí Para abrir Venga Bueno, pues está fácil Apaga la luz No veo una mierda, ¿eh? Vale La hemos abierto Me parece perfecto Vamos a ver ¿Qué hay aquí para robar? Siempre es lo mismo Voy a coger los vendajes Pero no voy a Piar nada más Eh, piel de venado Un momentito Es piel de ciervo La que necesito, ¿verdad? Para la emisión A ver, un momentito, gente Diario Piel de ciervo Piel de ciervo De venado No Bueno, hemos subido Un poquitito Al menos La La cerradura Es que Fijaos, gente Información 62% Vamos a ver el siguiente Que abramos Aquí no podemos entrar Joder, el perro Qué mala hostia, ¿no? Allí que hay de color Ah, un paisano Vale Aquí puedo entrar Muy fácil Es que me puede ver Cualquiera entrar A la casa, gente ¡Lol! Atravesé ahí Por aquí no hay nada ¿Por aquí? ¿La gente esta ¿Qué hace andando por aquí? Quiero decir No puedo entrar, obviamente Jack el flautista No puedo hablar contigo Ni nada Bueno, vale Mapa Estamos yendo por el lado derecho Y por aquí por la izquierda Hay cosas O sea que Voy a ir por allí Pero bueno Estamos bastante Jodidillos, ¿eh? La stamina además Nos va mal La salud se nos está regenerando ¿No? 41% Eso hasta que no se nos acabe Lugareño Hablar Robar Vamos a abrir por aquí, gente Sube muy poco Tenemos un 61% A ver el siguiente cofre Que abramos Cuanto Es que me la juego Me la juego Que me pillen Hay mucha gente Hay mucha gente Andando por ahí Y aquí hay gente O sea Alojamiento ¿Por qué estáis por aquí? Moza de cervecería Lugareño Lugareño Marta Posadero Posadero A ver Marta Que dice Sitio para dormir Estoy lo suficientemente lejos Para vender el venado Para vender el venado ¿O no? No El venado me parece Que no se va a poder vender En ningún lado Bueno Vendérselo al Al este Al Al padre de Teresa Ah que por cierto Nos había saltado la misión De Una misión Cortejo Gente Teresa la sobrina Nos había soltado Cuando Nos saltó la misión Cuando estábamos hablando Con Con la tía Que nos Pilló ahí Indagando en el venado La conozco desde la infancia Y hemos Vido a Teresa Antes de mediodía Pero esto dará igual ¿No? Imagino No puedo entrar Y tenemos una misión Por aquí Eres tú El posadero Vale Vamos a pillarla Aquí Todo lo que sean Misiones Bienvenidas sean Pero estamos Jodidos Jodidos Gente Jodidos Jodidos Ese venado No lo he podido vender Y ahora estamos de pasta Mal ¿Qué está pasando por aquí? ¿Es es Paisa ¿Es Do you Even Have To Ask I Heard From The Storm Masons There's Been Some Trouble At The Quarry Hope It Doesn't Drive Them Away They Spend A lot Here Hirsty Work You Know I Just Hope Sir Divish And His Quarry Master Get It Sorted Out And That's Not All You're That Lad From Scally's Ain't You It Is You Ain't It Well You Ought To Ask Folk In Rovna How They're Doing Some Of Them Come Here For An Ale Now And Again And They Don't Look Too Happy Yeah And Another Thing There's A Big Festive Occasion Coming Vale Ya 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 Está Vale Lady Stephanie Es Esa Que No Que Hablamos Con Ella Un Día Que Nos Vino Visitar La Cama Por La No 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 Comerciante Moza De Cervecería Lugareño Aquí Podría Robar Pero Uff Esta Peña No Sé No Sé No Por qué No Están En La Cama Tío De Verdad A ver Mapa La Cervecería La Hemos Investigado Y Ahora Si Fuera Por Aquí Encontraría Alguna Casa Abierta O Algo En La Que Pueda Robar O Algo Tío Es que Me da Cosa Abrir Las Cerraduras Gente Es que El tema De los Guardaos Es un Poco Jodienda Es lo Que hay Pues nada Habrá que Mira Aquí hay Una tía Durmiendo Si no hay Nadie Por ahí Puedo Abrir Vale Pero es Que he Oído Alguien Tío Hablar Por ahí Madre 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 Mía Loco Mira 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 O sea Lol El Buen Compañero Vale Pues nada Tendremos que ir Para ahí Arriba Gente Intentar Robar Y creo Que Intentaré Robar Vale Para tener El siguiente Capítulo Un poquitín Subido El tema Bueno No robar Sino Abrir Cerraduras Vale Para subirlo Un poco Más Gente Porque Fijaos Ahora Estoy Sin dinero Tío Es que Yo no sé Por qué Me he quedado Sin Sin Tampoco No No entiendo Tío Es que No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado Gente Es una cosa Muy rara Tío El caso Es que Me he quedado Sin Vale Me he quedado Sin Es la Hostia Ay Dios mío Qué mala Suerte Un capítulo Bastante Complicaete Gente Bastante Complicaete Bueno Sé que Por aquí Podríamos Robar En Bastantes Sitios Y más Para ahí Dentro Pero 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 claro Intentar robar a la gente En el bolsillo Lo que pasa es que Lo primordial Son las cerraduras ¿Vale? Es que si puedo robar También por allí Por Por Ataje Me parece Pero bueno Aquí tenemos Cositas Para abrir Esta ya la había abierto Si no me equivoco A ver Pues no A ver si no viene nadie Porque no deberían de venir Vaya Es que No lo sé Desbloqueado Desbloqueado Vale Y lo teníamos A un 61 A ver 81 Un 20% Es Cada una de estas Pues no está mal Porque lo vamos a subir Estamos hechos mierda ¿Cuánto llevamos? Bueno Deberíamos ir dejándolo Gente Bueno Vamos a darle un pelillín más A ver si abrimos alguna más Por ahí Por aquí habría alguna más ¿No? Esta estaba abierta Sí Esta estaba abierta La había robado Me parece Me parece Aquí está nuestra cama Que por cierto Ya que estamos ¿Vale? Más que nada Porque si Sigo robando Igual me trillan Y paso No, no, no Que no se haga de noche No, que no se haga de día No, que no se haga de día Bueno No nos da igual Que se haga de día Que cojones Venga, venga, venga Saciedad A ver si nos hemos recuperado Al pasar el tiempo Un poquitito Del tema del sangrado Y demás Y vamos recuperando vida Bueno Las heridas de la cabeza Partida guardada Me parece bien Vale Ya está Ahí está Perfecto Vale Muy bien O sea que con dormir Solucionamos bastante El tema Vale Muy riquín Vamos a ver gente Mira, esta la puedo abrir Ya de primeras La voy a abrir ¿Vale? Sé que hay gente durmiendo Pero si la abro Sin que me vean Joder Como roncan tío Apaga Apaga la luz Apaga la luz ¿A qué? ¿Qué supone Que es lo que está dando luz? ¿Llevo la antorcha? No, no la llevo Vamos a abrir Vamos a abrir gente No hemos subido Era muy fácil La otra era fácil ¿Verdad? Esta me ha dado Un 10 Me ha dado un 10 Ah no Me ha dado un 15 O por ahí Yo ahora si abro aquí Hay gente aquí durmiendo Vale, bueno Pues lo de las Cerraduras Va a ser Subir de nivel Lo de las cerraduras Cuidado No es bobada No, no Guarda Guarda Y guarda tío Abre aquí No puedo abrir A ver aquí Hay gente durmiendo Qué pena tío Y aquí puedo entrar ¿Verdad? Y no hay nadie ¿Puedo abrir esta? Vamos a abrir la gente A ver si podemos No 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 Ah dios Le he fastidiado Por el ansia Vale Bien He fastidiado una Mira hemos subido de nivel Perfecto Bufanda Bufanda de cabeza Lo llevo y lo venderé Por ahí Lejanamente Se ha robado En toda la cara Bien Pues hemos subido Un poquitito de cerradura Menos mal Menos mal Nos ha costado Gente A ver Tenemos aquí Cosas robadas Y tal Pero bueno Hemos subido Perfecto Y podré poner esta Obviamente Esta no la voy a poner Después de forzar una cerradura Se tiene una probabilidad De 20% Esta la pondré más adelante Voy a poner esta Resisten más Y duran el doble de tiempo Esto nos va a venir muy bien Gente Va a abrir Vamos a ponerla La siguiente sería esta Pero Fuf Habría que subir otro nivel Bueno Venga No está mal No está mal Y aquí tenemos un diálogo Para subir Por cierto Fuf Esto lo miraría En el siguiente capítulo Gente Lo dejamos aquí Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo Chao